¿Qué tal? Esta es con el corazón en la mano del Grupo Liberación, yo me llamo Axel Muñoz y así toco yo. Y me dices que llevas, que te marchas de mi vida, que es la única salida y que tengo que olvidar. Y me dices que llevas, que te marchas de mi vida, que te marchas de mi vida, que te marchas de mi vida, que te marchas de mi vida. Qué fácil me ves, agradecí, qué fácil, para quien va a partir Con el corazón en la mano, hoy me encuentro en esta vida Te pido que te lo lleves, quítame a ti la vida Con el corazón en la mano, hoy me encuentro en esta vida Te pido que te lo lleves, quítame a ti la vida Te pido que te lo lleves, quítame a ti la vida Te pido que te lo lleves, agradecí, qué fácil, para quien va a partir Con el corazón en la mano, hoy me encuentro en esta vida Te pido que te lo lleves, quítame a ti la vida Con el corazón en la mano, hoy me encuentro en esta vida Te pido que te lo lleves, quítame a ti la vida Con el corazón en la mano, hoy me encuentro en esta vida Te pido que te lo lleves, quítame a ti la vida Te pido que te lo lleves, quítame a ti la vida Te pido que te lo lleves, quítame a ti la vida Te pido que te lo lleves, quítame a ti la vida Te pido que te lo lleves, quítame a ti la vida